Música Buenas tardes, lo primero que ha dicho el general Saúl Torres, director nacional del INPEC aquí en la cárcel del Pedregal es que deben establecerse tres responsabilidades, la primera sería del juzgado promiscuo del municipio de Canalete en Córdoba que al parecer expidió esa orden, la segunda de los servicios judiciales en Medellín que aprobaron la orden y la tercera de los funcionarios del INPEC que estuvieron pues que aprobaron sino que estuvieron relacionados con la salida de alias el soldado de la cárcel El Pedregal No basta con recibir una boleta de libertad que aparentemente refleja una autenticidad de la autoridad que la emitió para dejarlo en libertad, hay que cotejar otra serie de informaciones que nos permitan a nosotros tener la claridad de que efectivamente esa persona puede gozar de libertad El director nacional del INPEC ha dicho además que a raíz de la salida irregular de estos cinco integrantes de los gaitanistas van a hacer un sondeo en todas las cárceles del país para determinar si otros internos de alto perfil también consiguieron su libertad de manera irregular Los procesos de internos de alto perfil delincuencial y criminal para determinar que efectivamente estén los internos privados de la libertad y a disposición de los despachos judiciales en donde se están llevando a cabo sus procesos de investigación Hablando del caso concreto queremos contarles quién es alias El Soldado un ex integrante de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá que supuestamente participó del proceso de paz pero continuó delinquiendo tras ese desmonte de los grupos paramilitares y es uno de los líderes militares de las autodefensas gaitanistas La vida de José de las Nieves Rodríguez alias El Soldado o Cristian inició según fuentes oficiales en las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá en las que era un destacado jefe de sicarios y con las que fingió someterse a la ley de justicia y paz sin embargo nunca participó realmente del proceso Tras el desmonte del grupo alias El Soldado continuó liderando estructuras sicariales en el municipio de Chigorodó desde donde luego se trasladó a Necoclí para convertirse en el jefe militar de un bloque de las autodefensas gaitanistas Desde su unión al grupo criminal el soldado se habría convertido en jefe de seguridad de alias El Indio y su mano derecha para la comisión de homicidios alias El Soldado estaría además encargado de contactar y corromper a funcionarios públicos para ponerlos al servicio de la banda criminal más grande que existe hoy en el país Tras varios meses de investigación las autoridades lograron su captura en septiembre de 2013 mientras se encontraba internado en un centro de salud Rodríguez fue cobijado con medida de aseguramiento por el delito de concierto para delinquir sin embargo se adelantan investigaciones para determinar su responsabilidad en otros delitos como homicidio y desplazamiento forzado Las autoridades se encuentran entonces nuevamente tras la pista de este presunto delincuente nosotros por ahora la información que reportamos desde el centro penitenciario de Pedregal